Humanos compatriotas, esta noticia no le gusta a los gringos, de hecho, esta noticia puso a sudar a los gringos, los chinos, compas, aquí bajita la mano, tienen un chip, ya están usando un chip que es de 7 nanómetros, eso que quiere decir, no si cabrón, pero el punto aquí los científicos, la gente que sabe, nos está contando que por eso los gringos, por eso Pelosi, andan en contra de China compas, hasta están diciendo que dejemos de comer comida china, que porque es rata, compatriotas, resulta que los chinos, no, los gringos acaban de descubrir que los chinos desde hace un año ya tienen un chip de 7 nanómetros, nanómetros, perdón, ¿qué quiere decir esto? que tecnológicamente ya están ganando la batalla de los chips, recordemos, compa, que todo este desmadre, este, no en parte, sí en parte, pero los chips tienen mucho que ver, compa, porque, güey, tecnología, si usan muchos chips hoy en día, hasta tus pinches zapatos tienen chips, cabrón, en serio, todo tiene chips hoy en día, hasta en un episodio de los Simpson, ahí te lo dicen, todo tiene chip, hasta la pinche leche, ahí te va a atacar, compatriotas, los chinos, sacándole canas verdes, ¿qué digo verdes? color, canas LGBT, a los gringos, compa, porque los chinos andan con todo, de eso te voy a hablar, te voy a leer las notas y las palabras de un especialista, si ves esto en Facebook, deja tu like, esparce la palabra, si me diste estrellitas, muchas gracias, si ves esto en YouTube, checa si estás suscrito, si no, malita sea, hazlo, suscríbete, es gratis, nutricioso, compas, el chisme es este, según eso los gringos se acaban de dar cuenta, por un aparato que hay que robar o algo así, que los chinos ya tienen chips super modernos, que los gringos aún ni en ninguna parte del mundo tienen, compa, este, se pusieron a investigar, según eso Pelosi fue a Taiwán, porque parte de esta tecnología de chips muy avanzada que tienen los chinos, hay algo de esa tecnología en Taiwán, por eso Pelosi fue a Taiwán a picarles la cresta, a ver qué conseguían, compas, porque ya salió el chisme hace unos días, según eso los gringos descubrieron que los chinos, pues tienen ya tecnología más avanzada que la de ellos, y obviamente los gringos, como los Kiko, de la vecindad, si ustedes vieron el Chavo del Ocho, agarren de buena como Kiko, luego, luego, ustedes no pueden, Kiko, Chavito, Chavito es como China, Chavito es un muerto, vean, hijo de puta, golpea a la chirindina, el Chavo, le saca la mierda, putazos, a la chirindina, es sencillo, o sea, crean, compatriotas, este, siempre se afigura Kiko como Estados Unidos, wey, hagan de cuenta, el logro de China para vencer a Estados Unidos en la guerra de los chips, Washington lleva intentando por todos los medios que Pekín no consiga crear procesadores de última generación, vetándole el acceso a la tecnología necesaria, a pesar de todo, un informe alerta que habría conseguido hacerlo, compatriotas, según eso, aquí estaba leyendo los gringos y demás partes, estaban contentos porque habían conseguido construir chips de 14, 20 nanómetros, pero se dieron cuenta que los chinos están más avanzados, compa, según eso, tres añitos más avanzados que los gringos, y parte de la tecnología está en Taiwán, ¿por qué creen que la anciana de Pelosi fue allá? La gran triunfadora de la pandemia en Europa no fue ninguna compañía de comercio electrónico ni de envío de comida a domicilio, fueron unos holandeses que se independizaron de Philips y que actúan desde hace muchos años bajo el nombre de ASML Holdings, que se han aprovechado de la sequía de semiconductores por culpa de Estados Unidos, lo que nos dice esta nota, para que vean cómo está tendenciosa, y el apetito voraz por hacer más, son los únicos en el mundo que son capaces de construir unas máquinas que tienen el tamaño de un autobús municipal y que son imprescindibles para fabricar algo tan diminuto como el corazón del último iPhone. ¿Por qué crees que mencionan los iPhone? Porque sin estos chips de última generación, los iPhones no sirven, y las empresas chinas que los fabrican, pues, compas, se ponen sus moños, obviamente. Se trata de una auténtica obra de ingeniería, única y repetible el día de hoy, sin la cual es imposible producir los procesadores más avanzados y potentes de última generación, con garantías y grasas, con técnica llamada litografía ultravioleta extrema. Compas, estamos hablando de que China, pues, este, le dio un golpe muy certero a los gringos, les demostraron que aunque les pongan sus sanciones, los chinos están evolucionando, son los primeros en ya poner en práctica los chips de 7 nanómetros, que básicamente, pues, es minimizar tu poder, el potencial, y eso en el mundo científico, en el mundo tecnológico, hasta en el mundo armamentista, es ventaja, compas, por eso Pelosi, por eso Pelosi, anda en Taiwán allá a ver qué consigue la infeliz. Otra página, Geeknetic, dice, Acusan al fabricante chino de chips SMIC de copiar los 7 nanómetros de la, güey, obviamente las otras empresas gringas están diciendo que los chinos nos robaron la tecnología, ¿y por qué ustedes no la tienen? ¿Cómo los chinos te pueden robar algo que tú todavía no usas? Básicamente los chinos se vieron más listos, vieron la tecnología avanzada de los gringos, los chinos agarraron algo, la investigaron y ya están más adelante, compas, en parte de todo el acoso de los gringos a China es por esto también, sus avances tecnológicos, no quieren que China avance tecnológicamente, ¿quién sabe qué hacen? Que lo están logrando, están avanzando más rápido que los gringos. Las alarmas han saltado y según la compañía de analistas, tras realizar un proceso de ingeniería inversa a los chips de 7 nanómetros, tras los primeros análisis aseguran que se trata de una copia de la tecnología de 7 nanómetros, o sea, aquí diciendo de que los chinos nos robaron, no puede ser, es su culpa, que nos regresen a nuestra tecnología, mentira, compas. Y si ustedes no me creen, vean a alguien que, un youtuber que justamente está hablando de esto, este video lo subió hace un día y ya tiene más de 300.000 vistas. Todos los demás videos tienen pocas vistas, pero este video tiene 300.000 vistas, porque es verdad, los chinos madrugaron a los gringos, escuchen. Por lo que, ojo, porque si China tiene acceso ya a esos semiconductores con esa capacidad de 7 nanómetros, nosotros estaríamos ante un salto tecnológico chino que Estados Unidos ha estado intentando bloquear por cualquiera de las formas posibles para que China pudiera alcanzarlo. El descubrimiento de este chip por parte de Tech Insights, de la compañía de semiconductores china, es el que nos hace ver que Estados Unidos acaba de perder la batalla más importante que quería hacer en el lado económico por el lado tecnológico, desde la tecnología hacia la economía. Y al haberla perdido, ahora tiene un problema importante encima de la mesa para intentar entender si China da un salto tecnológico, ¿hasta dónde puede llegar? Ojo, porque la noticia es importantísima. Y el descubrimiento en esos procesos de minería de criptomonedas lo que hace es destapar, por fin, que China no solo estaba buscando conseguirlo, sino que lo ha conseguido. La preocupación en el gobierno norteamericano a estas horas es máxima. Porque según eso, compas, los gringos encontraron unos aparatos a computadora que estaba minando criptomonedas que venía de China. Los gringos se pusieron a investigar ese aparato y vieron que hay chips súper modernos que ya están usando los chinos y los gringos así de... ¿Y este chip? ¡Qué pedo, pinches chinos! ¡No están madrugando! ¡No lo robaron! Pero ellos apenas con un chingo de trabajo hicieron uno. Los chinos ya lo están aplicando, esos chips súper modernos. Compas, por eso los gringos están que se los lleva la riata. Los gringos andan buscando pelea hasta debajo de su cama. Porque les digo que... Por eso Putin dice lo que dice. Los gringos no quieren darse cuenta que ya se acabó su hegemonía en el mundo. Ya hay varias partes en el mundo donde hay mucho poder. Es verdad, todavía tienen mucho poder los gringos. Pero también hay mucho poder en Rusia, compas. Y a un ladito está China. O sea, compas, también los de la Gran Saudita le levantan el dedo a los gringos cada que quieren. No subieron la producción de petróleo los saudíes, aunque se lo pidió Biden. O fue al revés. No sé, los saudíes dijeron al Biden que en él, sácate. O sea, ya no tienen poder los gringos. Hasta en México se nota, compas, como el presidente a cada rato le rea a su madre a Biden. Te voy a quitar la estatua de libertad, Biden. Güey, es que también hay que entender eso. El presidente de México ha dicho varias veces que va a poner una campaña para quitar la estatua de libertad. Güey, eso son cachetadas al gobierno gringo. Pero los gringos están interesados de que esto no se sepa. Los gringos no saben, compas. Te apuesto que sí, los gringos. El clásico gringo de lentes deportivos, güero, con gorra y camionetota de diésel. Exactamente, esos gringos, espérense que nomás se enteren que AMLO, el presidente de México, dijo que quiere quitar la estatua de libertad porque no hay libertad en Estados Unidos. Uy, estos hijos de Trump se encabronan. Ahí se enteran apenas de que existe un México. Habló mal de mi país, de mi estatua de libertad. Oye, güey, acaban de matar a tu hijo asesinado, le rellenaron el culo de plomo en una escuela. ¿Qué? Al carajo, mi hijo, que acaban de matar en una escuela. El presidente de México está amenazando la libertad de mi pueblo. Oye, güey, acaban de matar a tu otro hijo en otra masacre, en otra escuela. Hola, al carajo, es mi derecho que tengan armas. Mi hijo se la atravesó a una escopeta. Es culpa de mi hijo. Se la atravesó a la escopeta. Compas, es que así son los gringos de enfermos, algunos. Pero miren cómo están desesperados porque aquí bajita la mano. Yo digo que los chinos con la mano en la cintura y la otra en el udón. Ah, no, eso no es udón. No, es japonés, ¿no? Perdón. Compatriotas, los chinos con la mano en la cintura, ganándole la carrera de chips a los gringos. ¿Por qué? Porque los chinos se aliaron con unos desertores de una empresa muy adelantada de chips. Y pues, güey, son más astutos. Son los chinos más astutos que los gringos. Los gringos se distraen muy fácil. Los gringos se distraen muy fácil. Por ejemplo, un chino termina su trabajo, después ve porno. Yo digo que los gringos no. Los gringos ven porno y después hacen su trabajo. Depende de las ideologías de cada país. Compatriotas, comparte este video. Se la pelaron los gringos la carrera de los chips. Lástima, deja tu like, suscríbete. En la descripción de este video está el nuevo canal, México Inexplicable. Historias que los mexicanos mandan, que no tienen explicación. En la descripción de este video, el canal, suscríbete. Pase la palabra, yo firme que la caca. Siempre a la izquierda, perre. Adiós. Hasta la izquierda, empezamos. ¡Gracias!